Como dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y hoy está la bachita más alegre. Arriba las manitas, arriba los brazos. Continuamos presentando a más golazos santiaderos 2024. Con Internacional. El Inmaita. Supernovel del Perú. Los Ricos Nachos del Amor. Promotora de Centáculos Huacaño. ¡Eso! 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 ¡Salón, salón! Con el aprobador de espectáculos huacaño ¡Raulito María Acevedo! ¡La Internacional Edith Manga! ¡Supernobel del Perú! ¡Ay, ay, ay! Recién estamos calentando después de este frío tan fuerte, ¿verdad?